Pero sí deciros que el Partido Socialista va a votar favorablemente, como no podría ser de otra forma, a la creación de plazas por la sentencia firme de los tribunales, a todas, y también vamos a votar favorablemente a las creaciones de nuevas plazas para servicios de necesidad, la gran parte de ellas relacionadas en materia de limpieza. Le vamos a solicitar al equipo de gobierno que busca fórmula para mayor dotación presupuestaria, que asumamos que Marbella no es una ciudad de turismo temporal, que Marbella es una ciudad de turismo continuado los 12 meses del año, y, por lo tanto, esas plazas de fijos discontinuos perfectamente pueden ampliarse mucho más allá de los seis meses y que haga un estudio más específico para que las plazas fueran de ocho, de nueve, de diez meses e incluso para cubrir el año entero cuando sea necesario.